Bueno, volviendo al tema de la toma de los colegios en la Ciudad de Buenos Aires, indudablemente aquí hay una cuestión política, manijeada justamente por altas autoridades de la política, por Cristina Fernández de Kirchner, por Máximo Kirchner, por Axel Kicillof, por Mayra Mendoza, por un diputado también de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es, indudablemente, con la excusa de la vianda, tenemos hambre y qué sé yo, cuántas cosas más, aquí hay una cuestión claramente política. Hay una investigación periodística muy importante del disenso que dirigen Mariana Escalada y Agustín Ronconi. Cuenta lo siguiente, María. A ver. La presidente del centro de estudiantes, se llama Carla Andrade, la de la costa, la de la famosa lista 10, el acostazo. Sí, el acostazo. Bueno, es la sobrina del diputado Javier Andrade, diputado por la Ciudad de Buenos Aires. Mira. Un legislador de la Ciudad de Buenos Aires que es militante de la Cámpora y que ingresó a la legislatura porteña por el Frente de Todos. Carla llegó o llevó en la lista 10 también a Amanda. Amanda es su hermana menor. Ah, mire vos. Y es la secretaria de prensa y difusión del centro de estudiantes de la costa. Las hermanas Andrade, que parece que son tres, siguen los pasos de su hermana mayor, Julia, quien en 2019 asumió la conducción del SESMA. O sea, también se van pasando el centro de estudiantes de la costa. Hay el hipotismo. Hasta en el colegio. No, no, es tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, el kirchnerismo es así, ¿no? Bueno, también desde la costazo, Julia fue la titular del centro de estudiantes. Ni bien se recibió de bachiller, Julia. ¿Qué hizo? Ya estaba lista para su vida de funcionaria pública. Mirá. En el 2019 fue precandidata a legisladora por el Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires. Y en el 2020 su tío la incorporó a la lista celeste y blanca K. Mirá. Como secretaria de Acción Social y Derechos Humanos. Esos son tíos. Esa, esa. Esa son tíos. La familia, es una gran familia política, ¿no? Bueno, y de acuerdo a su Facebook, la madre de Carla trabaja en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Mirá. ¿Qué tal? Con la nuestra. O sea, todos viven del Estado. Con la nuestra. Claro. Bueno, parece que el diputado Andrade de la Ciudad de Buenos Aires no solo se ocupó de su sobrina mayor, Julia, sino que en el 2020 Luana Volnovich le otorgó un nombramiento a la compañera del legislador, Tatiana Latancio. Acá sí hay para toda la familia, ¿no? Muy bien. La familia es lo que vale. Quien fue designada como titular. Escucha, María, creo que no le entra en la tarjeta. A ver, a ver, a ver. Mirá, titular, del sector calidad asistencial, departamento médico, coordinación médica, gerencia de efectores sanitarios propios, dependiente de la Secretaría General Técnico-Médica del Instituto. Ah, bien. Pero ¿de qué vendría a trabajar? La tarjeta es A4. Pero el trabajo, ¿cuál sería, ponela? No sé, María. Pero ¿no sabés qué hace? No, no sé, María. Bueno, hace todo esto. ¿Qué sé yo? Lo que te acabo de decir que está en la tarjeta. 7 y 50. Ah, perdí. Yo me perdí. Qué linda que es la familia Andrade. Bueno, ahí tenés a la familia Andrade tomando el Acosta. 7 y 55. Vive en la costa nuestra, Vivi. Sí, exacto. Después les cuento quién es el padre de la Presidente del Pellegrini. Sí, en el Pelle. Había alguien, una serie, ¿no? Algo decía lo primero de la familia. Lo primero de la familia, sí. Sí, lo decía Orlando Marconi cuando terminaba la familia Benvenuto. Ahí está, exactamente. Ahí está. En la familia Andrade. Sí. La Presidente del Pelle, su papá se llama Adrián Marcelo Guerra de Sousa. Ajá. Y trabaja en el Ministerio Público Fiscal de la Nación, en la Fiscalía Nacional en lo criminal y correccional número 37. Así que debe estar muy bien asesorada, ¿eh? Para tomar el colegio y ser la dueña del... ¿Cómo dijo ella? Ellos tienen el... El candado. El candado. El candado. Tienen la llave del candado de entrada. Exactamente. Y echaron a los profesores. Afuera. Espectacular. Afuera. Y al rector. Afuera. A la vereda. El colegio es nuestro. El colegio es nuestro.